¿Cómo saber si mi conejito o conejita está orinando sangre o no? Una forma de saber si es sangre o no es a través de Agua oxigenada Allá vamos Si sale espuma significa que es sangre Pero si no usé Puedes ir debido al pigmento rojo de algún alimento Hoy comió hojas de betarraga Bonitos labios chispito Se nota que te encantó mucho Gracias a Dios estás bien Mijito ya puedes irte, falsa alarma ¿Alguna vez tu conejito o conejita le ha pasado esto?